Claro, soy. Bueno. ¿Te gusta un crepe de langostinos gratinados? No, los langostinos no te gustan. Sí, yo te digo algo, voy a encontrar. ¿Qué te gusta, el cerdo? Eh, no. Vamos entonces. A ver. A ver. Hay una subida, por favor. No sé dónde está. Te juro que no te quiero decir más porque tengo miedo a meter la gamba. A ver este. Te digo vos ahora, yo no te ayudé. Bueno, este, este es marroncito. Ah, lo digas este. Pero vamos a ver, vamos a ver cuál es este. A ver, a ver. Tiene nada, Bárbara. No te mueras. Sí, sí. Pero llega a representar. Vamos a ver cuál atallé elegís. A ver, a ver. Estamos cerca del medio. Lo del medio. Ahí está. A ver, vamos a ver, a ver si está acá del medio. Vamos a ver. A ver, Marina. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Mira. No hay nada en el sobre, María. No hay nada. No hay nada. ¿Qué va? Se han engañado. Me engañé. Mira. Nada. Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, Franco de Villavoy. Franco, el viaje a Paraguay está todavía acá. Uno de los dos, a ver dónde está el viaje. Eh, en el blanco. Blanco. Ay, ay, ay. ¿No querés cambiar? El de bueno es el negro. ¿No? Ahora te lo arraste, te mata. ¿En verdad? Te lo regalo igual, te juro, la verdad. ¿Legro? Sí, el negro. A ver si me da suerte, Claudio. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!